La promoción de México como un país seguro para las inversiones, el fortalecimiento del intercambio cultural y la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero son las premisas con las que el nuevo embajador de México en Rumanía, Agustín Gutiérrez Canet, y los consules de México en San Francisco, Andrés Remer, y el Puerto Rico, Orlando Arbizu, inician esta encomienda una vez que fueron ratificados por el Senado de la República. Gutiérrez Canet estableció como punto de partida fomentar una mejor relación con Rumanía y el establecimiento de una semana cultural de México en aquel país. El plan de trabajo que me voy a proponer desarrollar abarca principalmente los aspectos urbanizados, el aspecto económico y el aspecto cultural. En el aspecto económico vamos a promover comercio e inversión. En el comercio tenemos un gran potencial, actualmente hay comercios laterales de alrededor de 300 millones de dólares con una balanza necesitaria para México de alrededor de 30 millones de dólares. Respecto de la cultura, creo que México es una potencia cultural que tenemos que aprovechar. La personalidad cultural de México es realmente impresionante. de esta síntesis que tenemos en nuestros orígenes indígenas y hispanos. De esta manera la presencia de México en Rumanía será implementada a través de una semana cultural de México que me propongo realizar cada año para conjuntar durante este periodo todas las diversas actividades culturales que generalmente se realizan a lo largo del año con el objetivo precisamente de tener un mayor impacto mediático que llegue al público humano. Andrés Romer destacó la importancia de promover el intercambio de estudiantes a la región que atenderá como cónsul y que comprende San Francisco, Oakland y Berkeley. Hay una visión en particular. Sin descuidar todos estos temas, el intercambio de ideas y el poder saber que este es el área del conocimiento más importante hoy en el mundo. Es una oportunidad muy importante que se ha hecho para nosotros. El número de estudiantes de mexicanos que hay en la zona es de 13.000. De chinos es de 700.000. Tenemos que trabajar algo a medida para que el intercambio académico y el acceso del conocimiento del capital humano le llegue a los mexicanos, a los talentos mexicanos de allí y podamos hacer sociedad con las empresas. Orlando Arbizú destacó que como parte del fortalecimiento de la imagen de México en el exterior sería imprescindible aclarar en todos los foros que el gobierno de México es más poderoso que el AMPA. El que llevamos son de las cinco bienes que llevamos como cónsules o los embajadores también es poner en alto el nombre del país y también procurar nuestra imagen. Y en lo que corresponde a su servidor, a pesar de decirles, a las circunstancias que me corresponden como consulado general y también como no, por su voluntad y cercanía al Caribe y todo, que México efectivamente se vive en momentos difíciles en un estado particularmente como el de Michoacán. Finalmente la Cancillería adelantó que la próxima semana el Senado de la República podría ratificar a cuatro embajadores más de los siete que fueron puestos a su consideración por parte del Presidente de la República. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamariel Velasco.